¿Qué es el EpiCube? El EpiCube es un gran producto para nosotros y ayuda a muchos propietarios a cambiar a una energía limpia y renovable. Su enfoque modular permite la flexibilidad para proporcionar a las viviendas grandes y pequeñas exactamente el almacenamiento de batería que necesita. La instalación es fácil y sencilla, lo que ayuda mucho a que todo el proceso sea fácil, rápido y escalable, por lo que es muy interesante para nuestra línea de productos. El EpiCube nos facilita la vida, tanto a nivel de logística como a nivel de instalación. Y al instalarlo aquí por primera vez, se puede ver su calidad. En efecto, el servicio y el soporte son fundamentales para los inversores y los sistemas de almacenamiento. Y como empresa, nos orgullece ofrecer a nuestros clientes un soporte integral en caso de preguntas o problemas. Pero como cualquier producto nuevo, es importante saber que está respaldado por el soporte y el servicio técnico local de una empresa de un renombre como es Canadian Solar. Algunos de los factores más importantes a la hora de elegir un sistema de almacenamiento como el EpiCube sería la capacidad, que en este caso contaría desde los 6,6 kWh hasta los 20 kWh. También la flexibilidad, que puede ser un equipo que se pueda instalar en una instalación ya existente, en modo retrofit o tanto para una instalación nueva. Y por supuesto, la seguridad. En este caso estamos hablando de tecnología, litio-flero-forfato, que garantiza totalmente la seguridad de la instalación. Luego, además, en este caso tenemos el añadido de la garantía 10 años, con un 80% de la capacidad inicial. Realmente, como hemos podido comprobar antes en la instalación, se trata de un equipo compacto y que facilita enormemente la instalación. En este caso, yo valoraría que integra todas las conexiones dentro de esta caja y posteriormente el inversor con el BMS. Eso, además de que cada módulo tiene un diseño compacto y bastante ligero, hace de que sea bueno el equipo a tener en cuenta. Desde el punto de vista del instalador, es una solución que te hace la vida fácil. Es un sistema que viene todo en uno y que no requiere apenas de herramientas externas y la velocidad de instalación es bastante significativa. Luego, por parte del particular, encuentras una solución que es muy elegante, compacta, da gusto tenerla en tu casa y además cubre todas las necesidades energéticas, ya que es un equipo que está a la vanguardia. ¡Gracias!